Bueno, y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, vuelve a salir al paso al resultar nuevamente aludido en el caso de tráfico de influencias, llamado el cementazo. El mandatario, en un mensaje al país, reiteró que nunca ha cometido ninguna ilegalidad y que han usado su nombre sin autorización. El presidente Solís aseguró que la única intención de su gobierno era promover una política pública para romper el duopolio en el mercado del cemento. Además, desmintió al diputado Víctor Morales Zapata, amigo personal, y fue enfático al afirmar que nunca ha solicitado ninguna acción legal. Nunca solicité a Víctor Hugo Morales Zapata ni a nadie que realizara ninguna acción ilegal, nunca promoví los intereses específicos de ninguna empresa y nunca autoricé a nadie para que en mi nombre se facilitaran indebidamente favores de ningún tipo que pusieran en duda el marco de legalidad de nuestro país. Pese a ello, pareciera evidente por las informaciones reveladas en las últimas semanas que, sin mi conocimiento y separándose del marco de legalidad ya señalado, algunas personas pudieron haber tomado decisiones contrarias a ese espíritu de respeto a la legalidad. Es allí donde las instituciones de la justicia deben continuar haciendo las investigaciones que procedan con el fin de aclarar lo ocurrido hasta sus últimas consecuencias. Por el caso del cementazo, en Costa Rica seis personas están en prisión preventiva, entre ellas el empresario Juan Carlos Bolaños, quien habría solicitado un crédito de 30 millones de dólares para la importación del cemento chino, y ex directivos del Banco de Costa Rica, todos acusados de peculado, tráfico de influencias, entre otros delitos. También han sido separados de sus cargos el fiscal general por obstrucción a la justicia y el magistrado Celso Gamboa. Una comisión de la Asamblea Legislativa se ha encargado de realizar sendas interpelaciones a personas que estarían involucradas en este caso de tráfico de influencias, y el presidente Solís, bajo juramento ante esta comisión, aseguró no estar enterado de que se usaron su nombre para beneficiar a un empresario.